La Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sentecente acordó esta madrugada iniciar el ciclo escolar el próximo 7 de septiembre al tiempo que dio un ultimátum al gobierno federal y estatal para establecer mesas de diálogo o de lo contrario radicalizarán sus acciones antes de que termine el 2016. Así lo dio a conocer la integrante de la Comisión Política de la Sección 22, Isabel García Velasco, quien agregó que esto no significa abandonar sus jornadas de lucha porque el plantón en el Zócalo de esta capital continuará con el 20% de su membresía y con el 10% en la Ciudad de México. Explicó que nosotros determinamos cambiar de modalidad, informar a los padres de familia, iniciar inscripción y dar clases porque nuevamente el gobierno manda a priistas para cubrir plantillas con petas en algunas comunidades. La lucha no termina, únicamente se decidió iniciar el ciclo escolar pero emplazando al gobierno a cumplir con la instalación de las mesas de negociación, pero si no cumplen, se vienen fechas coyunturales como el 15 de septiembre y la toma de posesión del gobernador priista Alejandro Murat y Nojosa, donde se actuaría de manera masiva y contundente. Hemos aprendido estos 111 días de jornadas intensas a reorganizarnos y ahora con el compromiso con los padres de familia decidimos iniciar el ciclo pero si no hay respuestas claras vamos a regresar más fuerte antes de que termine el 2016, puntualizó. Esta postura, explicó, será presentada el próximo martes en la Asamblea Nacional Representativa con los contingentes de Chiapas, Michoacán, Guerrero y otros estados que mantienen el parro porque hicimos un mapeo donde tenemos claridad que el PRIismo está reactivando a la sección 59 con el respaldo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EEPO. Y es que mañosamente algunos presidentes municipales a favor del gobierno se quieren meter a las escuelas y engañan a las familias de que si no rechazan a los maestros de la sección 22 se les retirará el programa Prospera, señaló. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.